En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro En tu santidad tu presencia llenará este lugar Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar Y decirte Te amo Te amo Te amo En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro En tu santidad tu presencia llenará este lugar Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar Y decirte Te amo 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 Gracias Jesús Te adoramos Señor Gracias.